Estoy soñando ¿O estoy despierta? ¿De verdad estoy despierta? ¿De verdad estoy despierta? ¿De verdad estoy despierta? Bienvenidos caminantes A otro encuentro con el Nahual Conversaciones con Carlos Castaneda Escrito por Armando Torres La salida La salida es por dentro A través del ensueño Incrementando nuestra energía Y nuestra atención plena Lo podemos hacer De la parte número 2 Hoy compartimos Sueño y despertar Carlos tenía una gran habilidad Para conducir las conversaciones Hacia el lado práctico A pesar de la extraordinaria agudeza De su intelecto Le repugnaba que sus charlas Derivasen al plano De las especulaciones Muchas veces Pude atestiguar El modo ingenioso Y rotundo Con que se deshacía De los interlocutores Más rígidos Enfrentándolos Al tema de los resultados En mi caso Su método Para acallar Mis ataques De raciocinio Era Reducirlo todo A una proposición inmediata Y según él Nada difícil El control De los sueños Sin embargo El ensueño Era para mí El aspecto Más duro De su enseñanza En primer lugar Porque no podía Diferenciar Entre los conceptos De sueño Y ensueño Que para un brujo Son completamente Diferentes En segundo Porque la idea De enfrascar Mi atención En el dormir En lugar de hacerlo En el despertar Era contraria A todo lo que había aprendido En mi búsqueda filosófica Ambas consideraciones Completamente apresuradas Hacían que esquivase El ensueño Sin proponérmelo Jamás como una posibilidad Auténtica Y al alcance De mi mano Siempre que él Escuchaba hablar De ese asunto Me llenaba de aprensión Y me justificaba Aduciendo para mis adentros Que un tópico Tan irracional Ni siquiera Valía la pena Analizarlo Esa tarde Me preguntó ¿Cómo andaba Mi práctica? Le confesé Que mis prejuicios Me habían impedido Enfrentarla Con decisión Y por supuesto No había obtenido Ningún resultado Positivo Comentó Quizás no has tenido Buena suerte Mi maestro decía Que cada ser humano Trae su propensión De nacimiento No todos Somos buenos Ensoñadores Algunos tenemos Mayor facilidad Para el acecho Lo importante Es que insistas Pero sus palabras No me consolaron Comencé a explicarle Que mi incredulidad Parecía más bien Consecuencia De algún bloqueo mental Implantado En mi más temprana infancia Él no me dejó terminar Haciendo un gesto Imperativo Con la mano Replicó No has hecho lo suficiente Si te haces el propósito De no comer O no pronunciar Una sola palabra Hasta que ensueñes Ya verás lo que pasa Algo en tu interior Se ablanda El diálogo cede Y ¡ca-bum! Ten en cuenta Que para ti Ensoñar No es una opción Es algo básico Si no lo consigues No puedes continuar En el camino Alarmado con estas palabras Le pregunté Pero ¿Qué tengo que hacer Para lograrlo? Querer hacerlo Me respondió Es tan simple Como eso Estás exagerando La dificultad Del ejercicio El ensueño Está abierto A todo el mundo Pues en su grado inicial Apenas requiere El mínimo De deliberación Que hace falta Para aprender A escribir a máquina O a conducir un auto Le comenté Que se me hacía Muy difícil Entender Cómo Puede El manejo De los sueños Llevarnos Al despertar interno Él observó Te confundes Con las palabras Cuando los brujos Vas a salir Vas a salir De tu estado De suspicacia Solo te puedo Garantizar Que una vez Que desechas La flojera Que te impide Enfrentar Ese reto Y acometas El ensueño Directamente Sin titubeos Tu enredo Tu enredo mental Se aclarará Por sí mismo Me disculpé Por mi terquedad Y le pedí Que me Dilucidase Nuevamente El significado Del ensueño En lugar De enfrascarse En una explicación Teórica Que era Lo que yo deseaba Carlos Me puso Un símil Imagínate Un creyente Empedernido De esos Que no pueden Hacer nada Sin pedirle Antes permiso A su Dios Una vez Que se duerme ¿Qué es lo que Pasa con sus Convicciones? ¿A dónde van? No supe Qué responderle Él continuó Se apagan Como la llama De una vela Al viento En el sueño No eres dueño De ti Tus visiones Son burbujas Aisladas Sin conexiones Entre sí Y sin recuerdo Del yo Por supuesto La fuerza De la costumbre Te llevará Casi siempre A soñar Que tú eres El mismo Pero igual Puedes ser Un valiente Que un cobarde Joven o viejo Hombre o mujer En verdad Eres solo Un punto de encaje Que se mueve Al azar Nada personal Para el hombre Común La diferencia Entre estar Despiertos Y dormir Es que en el primer Estado Su atención Fluye Con continuidad Y en el segundo En forma Desordenada Pero en ambas Experiencias El grado De participación De la voluntad Es mínimo La persona La persona Despierta Aparece Y lo mismo Cabe decir Del sueño Ordinario Mientras dura Lo aceptamos Como un hecho Indiscutible Nunca nos proponemos Recordar Dentro del sueño Alguna orden O acuerdo O acuerdo pactado O acuerdo pactado En la vigilia Pero existe Otro modo De encauzar La tensión Y a su resultado Ya no podemos Llamarle sueño O vigilia Porque parte De un uso Deliberado Del intento Lo que ocurre Ahí Es una toma De conciencia Y da igual Que estemos Dormidos O despiertos Porque es algo Que trasciende Ambos estados Ese es el verdadero Despertar Adueñarnos De nuestra Atención La enseñanza Tolteca Enfatiza El ensueño No importa Cómo se le Describa Su resultado Es convertir El caos Perceptivo De un sueño Común En un espacio Práctico Donde podemos Actuar Inteligentemente ¿Un espacio Práctico? Así es Un ensañador Se recuerda A sí mismo En cualquier Circunstancia Siempre tiene Una contraseña A mano Un pacto Con su voluntad Que le permite Alinear En un microsegundo El intento Del guerrero Puede sostener Su visión Sea la que sea Y regresar A ella Cuantas veces Quiera Para explorarla Y analizarla Y lo que es mejor Puede darse cita En esa visión Con otros guerreros Eso es lo que Los brujos llaman Acechar En el ensueño Esta técnica Nos permite Proponernos Objetivos Y dar seguimiento A los actos Tal como lo hacemos En el mundo cotidiano Podemos resolver problemas Y aprender cosas Lo que aprendes ahí Es coherente Funciona Quizás no puedas Explicar Cómo te llegó Ese conocimiento Pero Ya no lo olvidas Le pregunté A qué tipo De conocimiento Se refería Me respondió La vida Se aprende Viviéndola Lo mismo Pasa en el sueño Solo que ahí Aprendemos A ensoñar Pero por el camino Se nos pegan A veces Otras habilidades Don Juan Por ejemplo Solía usar su cuerpo De ensueño Para buscar Tesoros ocultos Cosas enterradas De cuando la guerra El producto De esas operaciones Lo invertía En diversos rubros Como petróleo Plantaciones de tabaco Debí reflejar En mi rostro Un gran asombro Mezclado De incredulidad Porque él exclamó No es tan extraordinario Todos podemos Realizar hazañas Semejantes Ni siquiera Es difícil Comprender Cómo sucede Imagina Que alguien Te enseña Un idioma nuevo Mientras duermes El resultado Es que aprendes Esa lengua Y puedes recordarla Cuando despiertes Del mismo modo Si atestigua Algo en ese estado Tal como Un objeto perdido O un evento Que esté ocurriendo En otro lado Puedes ir Y verificarlo Después Si es tal Como lo soñaste Entonces Fue un ensueño El aprendizaje Dentro del sueño Es un recurso Muy usado Por los brujos Yo aprendí Mucho de plantas En esa forma Y aún Lo recuerdo Todo No menosprecies Tus recursos Todo lo que el espíritu Ha puesto En nosotros Tiene un sentido Trascendente Eso significa Que los sueños Están ahí Para ser usados Si no fuera así No existirían Las técnicas Que te he descrito No son especulativas Las he comprobado Personalmente El arte del ensueño Es mi mensaje A la gente Pero nadie Me hace caso Al percibir El tono De tristeza Con que Carlos Hizo esa última Observación De pronto Se me hizo patente La insoportable timidez De mi imaginación Durante años Incansablemente Él nos había estimulado Para que Acrescentásemos Nuestra visión No por un interés Egoísta Sino por el placer De transmitirnos Su estado superior De conciencia Y yo Regodeándome En mis creencias De trasmano Y mis dudas Habituales Quise solidarizarme Con él Me levanté De la banca Con la intención De apretar su mano Agradecido Estaba a punto De prometerle algo Pero él me detuvo Mejor no digas nada No pierdas tu tiempo Quizá no sea tu destino El ser un brillante Guerrero volador Pero no tienes excusa Como todos Tú también estás Espléndidamente habilitado Para ensoñar Si no lo consigues Es porque no quieres No pierdas tu tiempo Espléndidamente habilitados, estamos para ensañar. Un paso a la vez caminante. La clave está en nuestra atención. ¿Qué tan consciente estoy de este momento? Vivir en conciencia plena. En este momento donde no hay ni pasado ni presente. La clave está en nuestra atención. 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 La clave está en nuestra atención.